Vamos a atender el caso número dos que nos ha llegado también por info arroba miscondominio.com y nos los envía Ángela Machado desde la avenida Libertador Residencias Lara. Y este tema está vinculado a los trabajos de intermeabilización de las asocieras. Ella quiere saber cuál es la mejor forma de manejar este tema de los presupuestos para realizar una obra de intermeabilización. Son varias preguntas, pero todas referidas al manejo de los presupuestos. ¿Se necesita un presupuesto detallado para realizar una obra de esta magnitud? Indudablemente que sí. ¿Lo dice la ley? No lo dice la ley. Pero el administrador o quien haga las veces del administrador de administración tiene una obligación legal y es que ella debe llevar en forma muy ordenada y con mucha especificación la relación de todos los gastos que afecten el inmueble. Y si esta relación implica una obra de envergadura, porque siempre las intermeabilizaciones son trabajos altos, es lógico que ese presupuesto o los presupuestos que nos presentan vengan desglosados, porque no todo es igual. Hay que saber cuánto se está gastando en material, cuánto se está gastando en mano de obra y cualquier otro detalle que requiera la intermeabilización o la compra o la reparación, cemento. O sea, cada caso sería absolutamente diferente. Entonces, para conocer cómo se está manejando cada una de estas partidas, pues es recomendable, no obligatorio porque no hay obligación de la ley, pero es recomendable, es una sana práctica, que cada presupuesto esté detallado con los ítems. Porque a lo mejor algún vecino, algún propietario, es dueño de una ferretería, puede conseguir un mejor precio en alguno de los elementos y pudiera ayudar o a comparar los demás presupuestos de cómo están las partidas o conseguir una ventaja o negociar una ventaja con alguno de los presupuestos. La segunda pregunta que nos hace Ángela es si se puede tomar un presupuesto de una empresa y que la Junta de Condominio realice los cálculos basados en ese mismo presupuesto. Es así como, me imagino, es que ellos tomen un presupuesto base para realizar el trabajo de los demás. Esto, Ángela, sí es una situación muy particular, ¿no? Fíjate que cuando se tienen presupuestos a discutir, yo aconsejo que siempre se hagan en asamblea, porque en asamblea, en la deliberación de las asambleas, podemos inclusive hasta tener el aporte de propietarios que son ingenieros que son proveedores de estas o que son conocedores de este tipo de trabajo y nos pueden dar una buena orientación. Si yo, por ejemplo, soy parte de la Junta de Condominio y no tengo ningún tipo de experiencia ni conocimiento, yo agradecería inmensamente que un vecino ingeniero nos dijera, mire, esta no es la mejor acción. Entonces, no es utilizar el presupuesto de una empresa para armar los demás, sino tener una comparación de la calidad, de la experiencia, del precio y de valor. También nos pregunta Ángela si ella puede exigir, ante un trabajo de esta envergadura, que le muestren el presupuesto. Por supuesto, nadie puede aprobar una reparación si no ha visto cuánto va a gastar. Y esto es muy interesante porque, a menos que fuera una reparación de extrema emergencia, y normalmente las intervenciones, cuando ya son de extrema emergencia, es porque hemos sido descuidados, nos hemos dejado pasar mucho tiempo. Y lo hemos hecho tanto propietarios como administrador. No solamente la responsabilidad es de la Junta de Condominios, de la comunidad de copropietarios, también del vecino propietario del penthouse, es parte de su responsabilidad porque tiene que exigir, tiene que accionar. Y si se deteriora la azotea y se deteriora su inmueble, de alguna manera él también es responsable. Y la última pregunta que nos hace Ángela es si ella se puede negar a pagar la cuota, hasta tanto no tenga un presupuesto, con las partidas reales de la reparación a realizar. Fíjate que cuando nosotros revisamos la Ley de Propiedad Horizontal, vemos que nos dicen que las planillas de liquidación de las cuotas, me explico, la relación de gastos del mes, bien sea porque ya está causado o porque vamos a aprobar una partida, ¿verdad? Tiene que ser aprobada en asamblea. Y una vez que esté aprobada, en esa relación de gastos, si nosotros vemos el concepto, el trabajo de impermeabilización y no dice en qué asamblea fue decidida, pues usted puede negarse a pagar porque eso es una disposición que establece, está muy clara en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal. y señala que hace fe contra el moroso el presupuesto o los comprobantes, o bien el presupuesto o el comprobante de haber hecho el gasto y el acta de asamblea inscrita en el libro donde se tomó esa decisión. Y cuando hace fe contra el moroso es que yo no puedo negarme a pagar cuando eso está hecho de esa manera. Por interpretación en contrario, no hace fe frente a una persona que la debe si eso no existe. Y usted puede realizar una reclamación, una carta solicitando la explicación y exactamente indicándose, indicando que no está dispuesto a pagar hasta tanto eso no se haga como debe ser hecho. Por muy necesaria que sea, por muy indispensable que sea, tenemos que cumplir con la ley. ¿Qué puede pasar de que si las personas no lo aprueban la administradora o la Junta del Condominio decide que es de carácter urgente y al ser del carácter urgente no necesita consultar? Entonces, fíjate que es importante todo lo que nosotros hagamos respecto a esto de las reparaciones. Es obligación de quien administra de la Junta del Condominio en funciones de administración o del administrador pasarlo a tiempo porque si no lo hace se convierte en un acto de conservación urgente y ya ahí los propietarios no tienen derecho a pataleo. Entonces, hay que estar atentos a eso.